Te quedan 22 minutos a partir de ahora Que onda gente, estamos en un nuevo video Siento que me van a matar por ese aplauso que acabo de dar Porque son las 12 de la noche, el día domingo Y estaba rancio en la pieza haciendo un dibujito del huesito Que se lo voy a dejar por acá Y dije, che, tengo ganas de comer pancho pizza Jamal lo he comido, pero tenía esas ganas Entonces me puse a buscar una receta en Google Que por receta me refiero a esta foto Antes que nada vamos a empezar con la nueva sección del canal Que se llama Así que antes de empezar Quiero que dejen su like, que se suscriban al canal Que activen la campanita para que Youtube les notifique De todos los videos que estoy subiendo Así que vamos allá Bueno gente, nada Las cosas necesarias para esto es tener un horno Porque si no, no hacemos nada con eso Pues no lo hace la madre naturaleza Un quesito comprado en el cuanito Una salsa preparada por la madre naturaleza Que estuvimos pisando tomates la semana pasada Así que nada Es época de envasar Ya saben como somos nosotros Los pobres Bueno esto está muy mal presentado Pues le tendría que mostrar el cosito de las salchichas Pero las salchichas ya las metí en el coso con agua Así que Ustedes pongan las salchichas que quieran Nosotros vamos a poner dos Porque vamos a cocinar para mi hermana nomás Y por cocinar me refiero a yo solo nomás Así que nada Vamos a empezar Esto Si no lo hacen con un adulto ¿Qué? ¡Hipal! Ah, perdón Esto si no lo hacen con un adulto No lo hagan Porque es muy peligroso Y se puede morir Para empezar vamos a Bajamos el gas Esto es lo más peligroso que he hecho en mi vida Gente Ustedes no lo intenten en casa Si no tienen un mayor responsable Así que Nada La señorita de atrás me está haciendo reír Así que si usted ¡Face! ¡Oh! Salió Acá tengan cuidado Porque se nos puede apagar Y se nos va morir todo ¡Fuego! ¡Fuego! Así que nada Tienen que tener una fuente también Para después hacer la magia del horno Así que metemos Esta chingada Aquí Y que comience la magia Bueno gente Ahora tienen que Esperar No lo llenen mucho con agua No se vayan a hacer una sopa de chanchichas Que no es lo que estamos buscando Llénenlo más o menos Tipo hasta donde estén las chanchichitas Hasta donde estén las chanchichitas Ustedes le ponen agua Hasta ahí nomás No se pasen Ni digan No, para mí que es poca ¡Uh! Me he manchado ¿Con qué carajo? ¿Con qué me he manchado? Y la fuente Bueno Ahora vamos a Lavarnos las manos Porque están muy lientas Y así no podemos hacer nada No se si quieren ver Lavándome las manos Porque es muy cringe La cosa Así que mejor Pero después van a decir Que soy un muriente Así que de última Saco una fotito Lavándome las manos Para que ustedes No malpiensen las cosas Y para que No piensen Que soy un muriente Aunque en este momento Loco Aparece una de 5 años Guacho Bueno Ustedes Traten de ensuciarse las manos Algo así Tipo para perder el tiempo Con las chichas Pues Lo está haciendo re larga O pónganse a ver una peli Convivan con su familia Pregúntenle por su día Créense un Tinder Jueguen con sus perros Adopten a una cebra No sé Lo que quieran hacer Pero bueno Creo que me tendría Que lavar las manos ¿No? Miren Para que después No me digan Que soy un muriente Miren la mancha Esa que tengo ahí Parece una mancha De nacimiento Pero no Así que Lo más importante Es Poner ese jaboncito Que me acaba de caer En el pie Poner el agua fría ¿Sí? Y el agua caliente Para que esté a temperatura media Para que no se enfermen Ni Les agarre piebre Tiene que durar 20 segundos Su lavado Así que Vamos a cantar una cancioncita Para Los 20 segundos La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola Y ahí se la van Se sacan Así toda la mugre Que tengan Y digan Para vos dedos Y lo estrujan Así como Le ponen Sus mayores enemigos Así Perdónme por los ruidos raros Gente Y ahora Se secan así Que onda gente Y ahora hacen esto Y que se seque sola No usen Ni repasador Ni toalla Porque no saben Si se pasaron La toalla por el poto O nada Entonces ustedes Pero si Miren Miren Para acá Tienen que tener Una toallita así Como esta Porque si es verde Es vegana Entonces No sean carnívoros No maten animales Nosotros vamos a comer salchichas Pero Las compramos en el supermercado Así que Por eso nosotros No matamos a nadie Vamos a ver Como van las salchichas Bueno Las salchichas No estaría funcionando El método Así que De ultima Hacemos una transición Cortita Para que Ya estén Porque si no Ustedes se van a aburrir Viendo este video Así que vamos a hacer Transición Con mi axila ¿Quiénes? Bueno gente Volvimos Ya apagamos esto Porque las salchichas Ya están caducadas No tienen que apagar el gas Porque El horno Lo tienen que prender Así que lo dejan prendido Si no lo van a hacer Justo a tiempo No Dejen el gas prendido Porque se van a terminar Muriendo Y yo quiero ganar Más suscriptores Entonces no lo hagan Tienen que poner La salchicha En el pan Córtenlo así Si tienen pan de pancho Mejor Esto fue porque Se me ocurrió Y estaba muy raro Pónganle Aceite O manteca de chetos A la Fuente Para que no se les pegue el pan Porque va a salir quemadito Y no queremos eso Tampoco Y nada que sea racista Solamente que A quien le gusta comer Cosas quemadas Ok sonó muy mal eso Pero bueno Listo Ya está Ah se la creyeron No Acá llega la mejor parte Donde empieza todo Lo random No sé que acabo de hacer Pero bueno Van abriendo el queso Empiezan Por la salsa Se van echando Según ustedes Cuanto bien De que ya Y lo quiero con mucha salsa Acuérdense que tampoco Se tiene que pasar de queso Porque se derrita el queso Pero si le quieren echar mucho Échenle mucho Porque ustedes hacen Lo que se les da la gana Así que ya le echamos A este la salsa Quédate quietito Perro Ahí está Y vamos Con el queso Que está Remanticoso No Remanticoso Se casaría con el queso Si no fuera raro Hacen esto Una estrategia Para que les quede más rico Échenle orégano O si saben preparar chimichurri Échenle chimichurri Esto se le pone Arriba del queso No se la vayan a mandar De De Echarle chimichurri Después Porque no va a quedar rico Ya tenemos el primero Gente Uff Se ve re ricolino Loco Ya tengo hambre Ya tengo hambre Así que le echamos Pa 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 Y son re ratón Con la salsa ¿Tonta? Si le echó onda Esto es sencillo Lo pueden hacer Para toda la familia Cuando estén aburridos O vean Que no tienen casi nada La la deli Tienen justo Salchicha Queso y salsa O puré de tomate Y listo ¿Para qué tanto asado? Aunque vendría mejor Un asado Pero estamos Medio Pobrecito Así que esto Lo hacemos Pa 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 Aplastamos Y listo Se le puede echar Lo que ustedes quieran Huevo Cebolla Piña Ananá Era no piña Pero bueno Es casi lo mismo Aceituna Esto Tienen que ser cuidadoso Traten de dejarlo Unos Cinco minutos Pero a presión alta No vayan a mandársela Y nada Gente Ahora solamente queda Esperenlo Si no se cuanto se va a tardar Yo les dije cinco minutos Ustedes vayan revisando No se vayan a mandar los diez minutos Y les va a salir todo un Chorro negro Así Ahora pueden No se Poner la mesa Prepararse un jugo Comprarse una coquita Viste Que garpa la coquita Y nada Si no Pónganse a fijar Que van a cocinar mañana Porque este tiempo Lo tienen que Saber aprovechar Como dice Mi buen amigo Shakespeare ¿Cuál era? La venganza No es buena Mata el arma Y la envenena Y bueno Nada Ahora no se Se pueden poner a jugar Al uno Al ludo No al ludo No porque el ludo Te hace enojar Te hace enfurecer Te hace ser una Mala persona También pueden jugar Al batalla navar No al batalla navar No porque también Te hace ser una mala persona Eh Un jugo que no El monopoli No al monopoli No porque el monopoli Te enoja cuando te ponen Los hoteles Ay Esos hoteles Gente Ahora eso fue Una breve discusión Para que ustedes Se vayan como Entreteniendo En ese momento De que todavía No están las cosas Así que nada Vamos a hacer Una transición Ahora con Con mi codo Con mi codo Derecho Porque yo soy Raurador Así que lo vamos a hacer Con mi codo Y Cuando ya esté Hecho esto Eh Volvemos Volvimos gente Y ya está Hecho esto Así que ustedes Lo que tienen que hacer es Apagar el horno Primero y principal Apagar El gas Porque tenemos que Proteger nuestras vidas Recuerden Lávense las manos Sucios Y ahora Ha llegado el momento De la degustación Cámara Acércate Bueno gente Mire Acá hacemos Y esto Ya está Gente Oh y mirá O sea Ustedes pueden dejar Que se derrita el queso Y cosas de eso O sea Y que se toste mal Pancito Nosotros no lo vamos a hacer Porque nos estamos Muriendo de hambre Así que Vamos A Poner Esto Uno Ufo No Está Está Ricardo Esto está Ricardo Arjona Gente Que se piensan Ustedes Pam 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 Miren gente Estas son Las tomas Así que ahora Vamos a estar En la mesa Vamos a preparar Un rico juguito Y Nada Vamos a ver Que onda con estas cosas Espero que no haya quedado feo Pero bueno Nada Vamos allá Bueno gente Acá no sé que empezó a pasar Pero empecé a mirar Para cualquier lado Así que perdonen Por el retraso También tiene sus jugos Vamos a entregarles Su Gran No sé Como le dicen ustedes Pero nosotros le decimos Completo Esto Era mentiroso No Este es Pancho Pizza Dylan dijo que le llegamos Completos Pero no Así que Va a ser asquerosa Esta toma Porque yo soy un desastre Para comer Pero bueno Nada gente Vamos A degustar A ver que onda Miren 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 Uy Papi Y ahora en Tres Dos Uno Amigo No No Está perrísimo Esto Vamos a tomar jugo Así que nada Si les gustó este video Dejen su riquísimo like ahí Suscríbanse al canal Activen la campanita Para que youtube les notifique Cada vez que subo video Les voy a estar dejando Mis redes sociales Acá Acá Para que ustedes vayan a seguirme Les voy a dejar por acá arriba También Mi anterior video Para que puedan ir a verlo Y nada Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima